Señalan que no pueden pedir el transporte debido a que la enfermedad que padecen requiere de confidencialidad. Piden los afectados atención a las autoridades de salud para despachar el tratamiento hacia los pacientes que residen en zonas foráneas. Y cada estado va a dotar a cada usuario o a cada paciente tres medicamentos, o sea, para tres meses. No por la contingencia, sino que ya se venía trabajando esta situación por la falta de gasolina, falta de transporte, falta de espacio para que las personas puedan llegar hasta el sitio. Porque tenemos mucha gente de los municipios foráneos. Informó también la representante de la organización no gubernamental que en espera del tratamiento están más de 700 pacientes. Puntualizó que quienes retiran los medicamentos o los encargados de las farmacias de la Dirección de Salud les costean tres meses de ello. En el estado de Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.